La Horta, sí, lo deduce, ¿no? Otros dos golitos, llevas ya tres en esta mini pretemporada, los cinco que llevas en liga, ¿no? Sí, la verdad es que contento por ayudar al equipo, por seguir metiendo goles y eso es bueno para los delanteros, para seguir en racha y bueno, preparándonos para lo que viene, así que contento por eso. Tú sigues opositando para intentar volver a ser titular, ¿no? Para repetir titularidad, ¿no? Sí, yo intentar demostrar al míster en los entrenamientos y en los partidos que puede contar conmigo, estoy intentando hacerlo de la mejor manera posible y la verdad es que por mi parte, pues, contento, la verdad. ¿Y estos cambios de posición? ¿Por qué estás jugando? Has empezado en una banda, has jugado en la otra, has vuelto a la primera. Bueno, en el Atleti, en el Basconia, cuando llega el Atleti, por suerte me hicieron jugar en banda, delantero, en media punta, llevo años jugando en esas posiciones. Donde sea aportar y ayudar al equipo y la verdad es que, por suerte hoy, pues, me han salido las cosas bien y nada, seguir trabajando para lo que viene. ¿No obtendrías quejas de esta pretemporada, de esta pretemporada típica invernal? ¿Tres partidos, tres victorias, siete goles, no se encaja? No, el equipo está haciendo las cosas muy bien, no se han metido ningún gol todavía y eso para el equipo es increíble, así que, nada, afrontar de la mejor manera posible. Ahora ya dentro de poco tenemos la Copa, que queremos pasar de ronda y, nada, el domingo hay partido contra el Luminense y a seguir así. ¿Cómo es? ¿Las Llanas has jugado allí? ¿Habras jugado, no? Sí, sí, me ha tocado jugar con el Atleti y, pues, un campo que aprieta, que nos vamos a encontrar allí muchísima gente. El campo, pues, seguramente, igual, no son las mejores circunstancias, pero sabemos cómo es la Copa y vamos a apretar para pasar de ronda y, nada. Por mí, muchas gracias. Venga, buen viaje.